Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ayer temprano se fue, que triste la vi partir Olvidarla no podré, sin ella no sé vivir Fue una mañana muy triste, cuando se fue pa'l colegio Imposible que la olvide, yo vivo de su recuerdo A nadie le cuente, que sufro por ti A nadie le cuente, que sufro por ti Pa' que no sepa la gente, si por tu amor llego a morir Porque si llego a perderte, la muerte pronto llega a mí Ay, guayabo Mátame, mátame, ya que el amor no pudo Destruyeme Aunque eso no importa, si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Y aunque eso no importa, si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Ay, 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 rosillo Borracha vainilla Música Con placer la señora Olga Música 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 Y un gran abrazo Muy respetuosamente le dejo Todos mis amigos A gran Jorjito Génecos Música 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 Y aunque sin querer se fue La pobre no lo deseaba Tal vez porque pudo ver Que realmente yo la amaba Música Y espero las vacaciones Pero con otra ansiedad Y por mucho que se me hambre Siento ganas de llorar Música A nadie le cuentes Que sufro por ti Por ti Música Música A nadie le cuentes Que sufro por ti Para que no sepa la gente Si por tu amor Llego a morir Porque si llego a perderte La muerte pronto Llega a mi Música Y aunque eso no importa Si por ti Llego a morir Música Si toda mi vida Pertenece Solo a ti Música No o si Música Si o no Música Adiquiérame las dos Música Música Y aunque eso no importa Si por ti Llego a morir Música Si toda mi vida Pertenece Solo a ti Ay Ya yo te la di Cógela pa' ti Música Música Cógela pa' ti Que ya te la di Música Es tuya por Dios Cógela mi amor Es tuya Es tuya por Dios Cógela mi amor Música Que ya te la di Que ya te la di Pa' ti Pa' ti Cógela pa' ti Mi amor Música Música Cógela mi amor Pa' ti Pa' ti Cógela Cógela Bendiga y bendiga Y bendiga el día Viva doña Olga Y Dios me bendiga Y Dios me bendiga Y Dios me bendiga Lo bello y suena Que ha venido aquí A ver a Dios me dé Ante tantos jóvenes Solo usted es mayor Madre de nosotros Por eso Dios me dé doña Olga Rindió estos memes Pa' usted Cógalo pa' usted Y usted Cógalo doña Olga Cógalo Mire doña Olga Que le canta a usted Que viva en sus años Son ejemplares Que Dios me la guarde Duren muchos más Gracias doña Olga Que viva su edad Música Música